Llegamos a Madrid y ahora vamos a ponernos manos a la obra, a trabajar con Horus, con los paseos en la calle, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones y necesitamos hacer un buen manejo y control de todas ellas para tener una buena resolución y que sume interacción positiva. Así que sin más dilación vamos allá. Eso, ¿has visto cómo visualizas refuerzas premia? Cuando visualiza el perro refuerzas, entonces está aquí, ve al perro que viene por ahí, refuerzas. Entonces como tienes espacio suficiente simplemente es esperar, esperas que lo sigue viendo, refuerzas. Si pasa de él, pues pasa de él, ahora, en el momento gira y mira, refuerzas. Otro perrito por ahí, ahí, visualiza. Ahora ves, ve al perro y quiere marcar, no dejes que marque porque ve al perro, visualiza y quiere marcar, no marca. Eso es. Muy bien. Eso es. Perfecto. Muy bien ahí. Eso es, muy bien. En el momento mira, refuerza otra vez. Eso es. Ahí, nada, aquí, tú, tranquilo. Y refuerza y le dices, bien Horus. Y ahora, yo liberaría hacia un lateral. Es decir, libero hacia aquí, eso es. Y marchas. Marcha, marcha, marcha. Liberas. Muy bien, refuerza. Hasta luego. Eso es. Has salido del foco, has reforzado, él va bien. Perfecto. Siempre que yo tenga un embudo y tenga algún perro, me pongo en la situación más lejana. ¿Vale? Visualizo al otro perro. Y en cuanto él lo visualice, fíjate, ya refuerza. Eso es. Porque cuando... Y ahora, visualice, refuerza. Ahora, párate, sin despistar. Mira cómo mira al perro y cuando mire, refuerzas. Tú no cojas premio. Espérate, espérate, espérate. Ahora. Eso es. Refuerza ahí. Hola, Atra. No, no. Nos viene de lujo. Gracias. Ahí, refuerzas muy bien. Y entonces, eso es. Y ahora, te esperas, lo sigue viendo, refuerzas. Muy bien, Horus. Y ahora, ¿vale? Ya hemos solventado. Ahora vamos, con calma, detrás, suave. Si él quiere ir, vamos a controlar esa situación. ¿Cómo? Aquí ya no hay tirón. Aquí ya hay. Calma. Eh. Solo es un contacto, un toque. Eh. Para que descargue. Y continuamos. Entonces, lo ve a la distancia, pero no quiero que vaya como un loco detrás como hacía antes. Ahora. Ahí. Va en calma. Refuerza. Eso es. Eso es. Ahí. Gratificante. Muy bien.